Seguimos cumpliéndolas las víctimas hoy aquí en el departamento de Córdoba, alerta temprana número 007 de la Defensoría del Pueblo y frente a eso tres municipios del departamento frente al acompañamiento, instrucciones muy claras, recomendaciones frente a la entidad, acompañamiento a los municipios para la activación en la construcción de los planes de contingencia y allí hemos estado acompañándolos en los consejos de seguridad garantizando el acompañamiento para la atención inmediata transitoria pero también la ayuda humanitaria de emergencia. Lo más importante es que las administraciones municipales, aparte de hacer los consejos de seguridad, los comités de justicia transicional tengan esa herramienta que es los planes de contingencia para poderle dar respuesta a cualquiera de las emergencias que se lleguen a presentar y poderle garantizar a la población víctima el alojamiento y la alimentación.